El gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones de la sección 527 a Nicaragua, informó este miércoles en una nota de prensa, lo que significa que el otorgamiento del waiver o dispensa anual ya no será necesario. En la nota de prensa, las autoridades estadounidenses reconocen y aprecian la determinación mostrada por el gobierno de Nicaragua en los últimos meses para resolver los reclamos pendientes de una manera expedita y satisfactoria para todas las partes. Las restricciones impuestas a Nicaragua en los años fiscales 1994 y 1995 prohibían la asistencia y apoyo de los Estados Unidos, mientras se resolvían reclamos pendientes de propiedades confiscadas. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga, reportó un crecimiento del sector comercio entre un 8 y 10% en comparación al año pasado. Esperamos que todo siga igual, gracias a Dios que los sismos de la semana pasada, antepasada perdón, no entorpecieron en nada en lo que es la parte comercial, todo se mantuvo normal y esperemos pues que seguirá adelante. Mayorga dijo que a finales del año esperan poder cerrar con un crecimiento arriba del 10%. La alcaldía de Managua premió a los ganadores de las 10 casas más antiguas de Managua, entre las que destacan viviendas ubicadas en la comarca Nejapa, Sabana Grande y los barrios Trigoberto López Pérez y Monseñor Lescano. Todos ellos se han hecho merecedores de este premio porque han conservado sus casas con un estilo arquitectónico bastante antiguo, antes del terremoto 72, incluso del 80 para atrás se tomó en cuenta y estas casas son símbolos de la cultura arquitectónica y del desarrollo urbano de la ciudad de Managua, por eso es importante. 75 años. ¿Su casa? Sí. ¿Y la mantiene intacta también? Correcto que sí, que le doy mantenimiento. Hay que darle a apreciar las cosas para el mañana, para el futuro, el mañana uno tiene que tener, porque si no le da mantenimiento entonces no hay nada. ¿Qué le parece el premio que va a recibir? Muy agradecido, una bendición del señor y de la alcaldía. Esta es una de las viviendas que no se le ha hecho ninguna modelación, tal igual a como lo construyeron cuando mi abuelita, después pasó a mano de mi mamá y ahora pasa a mano de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos años tiene esta vivienda? 81 años. Desde una de las viviendas ganadoras en el barrio Rigoberto López Pérez en el Distrito 4 de Managua, el director de Patrimonio Histórico y Cultura de la Alcaldía, Clemente Guido, y el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, hicieron efectiva la premiación. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Silvia Levy, valoró positivamente el anuncio de la apertura en noviembre próximo del aeropuerto Costa Esmeralda del complejo turístico Guacalito de la isla, el cual vendrá a ofrecer una mejor conexión aérea para los turistas del país. Los aviones que se van a hacer, se están haciendo esos arreglos para que vengan aviones de Liberia a Guacalito y así se va a hacer un triángulo. O sea que todo eso también ayuda, todo eso también nos hace estar en el mapa mundial de turismo y es otro tipo también de turismo que puede ayudarnos a aumentar el gasto diario de los turistas. Lo bueno es que ahorita, por el momento, van a poder venir aviones ATR, que ustedes han visto que las líneas aéreas ya aterrizan aquí y van a poder venir 50 pasajeros y también hasta 90. Eventualmente, en un par de años, tal vez, se va a hacer más grande la pista y ahí sí van a poder atender aviones más grandes. La presidenta de Canatur dijo que aunque el aeropuerto Costa Esmeralda se desarrolla como parte de una alianza público-privada, por regulaciones y seguridad, tiene que ser manejado por las autoridades aeroportuarias. Lotería Nacional dio a conocer a los seis ganadores de la nueva instantánea Ganate la Moto, quienes recibieron una motocicleta Honda 2015. El gerente general de Lotería Nacional, Ernesto Vallecillo, entregó este miércoles 5 de agosto la sexta motocicleta al joven Alexander Pérez Mejía, habitante de Managua. Este juego de la instantánea trae como premio principal 12 motos Honda 2015 y miles de premios secundarios en efectivo y al instante. Más de 500 familias de los barrios de los distritos 6 y 7 de Managua protagonizaron la entrega del Plan Techo Programa, que dignifica las condiciones de vida de las familias de escasos recursos. Pobladores de barrios como Laureles Sur destacaron que gracias a este programa logran reparar sus techos y con ello protegerse del invierno y las inclemencias del clima. La gigantona bailará al ritmo de los tambores este sábado en la ciudad de Kiener, Luisiana, donde se desarrollará el 15º Festival Anual del Tope de Santo Domingo. Este festival y desfile es organizado por la Asociación Nicaragüense de Luisiana y es abierto a todo el público, según informaron medios locales. El evento incluye una representación del recorrido de Santo Domingo de Guzmán, patrono de los Managuas, junto a un desfile con los populares personajes de la gigantona y el enano cabezón, bailando al ritmo de la música nicaragüense. Además, jovencitas vestidas con trajes tradicionales acompañarán el desfile donde se coronará la Indita Bonita. El gobierno de Nicaragua está promoviendo la campaña de promoción turística Orgullo de mi país, Nicaragua bendita, linda y siempre libre. ¡Suscríbete al canal!